...del artículo 3, tal como lo habíamos adelantado en HSH Televisión Digital, y se va a proceder a votar la vigencia del artículo. Escuchamos de inmediato a la secretaria, porque se someterá ya a la votación, y de esta manera ya habrá presupuesto de manera oficial. Escuchamos. Suficientemente discutido. A votación. Comisión de estilo. A favor, comisión de estilo, que tome nota para la numeración del artículo. Así que vámonos a votación, compañeros. Mucha atención a este informe de último momento. Por fin, humo blanco en el Congreso hondureño. Usted puede ver el pizarrón con la votación por unanimidad de votos, tras lograr acuerdos y lograr la oposición que retiraran el artículo número 3 de la ley de presupuesto, la cual el oficialismo quería que se incluyera en el presupuesto. La oposición ha logrado que se retire el artículo y han aprobado únicamente el presupuesto. Mucha atención. Por ahí usted puede observar lo que ocurre en el Congreso Nacional por unanimidad de votos, con 125 parlamentarios presentes, ha sido aprobado el presupuesto. Escuchamos. El Distrito Central a los días del mes del año 2024. Luz Angélica Smith Mejía, secretaria Fabricio Sandoval, secretaria. Luz Angélica Smith Mejía, secretaria. Luz Angélica Smith Mejía, secretaria Fabricio Sandoval, secretaria. Ha sido aprobado por unanimidad de votos el presupuesto al Consejo Nacional Electoral, el cual contiene 1.492 millones de lempiras para el proceso electoral primario e interno del próximo año. Seguimos escuchando a la secretaria Luz Angélica Smith. Vamos con el siguiente dictamen, el que se discute en su segundo debate. Comienzan ya con otro de los proyectos. Vamos a obtener algunas reacciones precisamente de la aprobación ya del presupuesto. El CNE ya tiene presupuesto asignado. Mucha atención a este informe de último momento que le damos a conocer a esta hora de la noche para que usted se entere a través de HCH todo lo que está ocurriendo con el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Ya hay humo blanco y usted ha podido observar en el Congreso Nacional todo listo, todo listo para que mañana en cadena nacional puedan salir los consejeros del CNE a dar a conocer todo el informe, todo el informe del llamado a las elecciones de este proceso electoral. Vamos a hablar con diputados de las diferentes bancadas. Diputada Maribel Espinosa, se ha logrado acuerdo. Finalmente la oposición, tal como lo planteó, se ha retirado el artículo 3. La de la vigencia pasa a ser el artículo 3 y hay presupuesto. Bueno, creo que es un logro de la oposición, dado que se pretendía violentar la Constitución de la República al incorporar disposiciones que corresponden exclusivamente en la ley electoral. Y por el otro lado, se van a discutir como corresponde. Creo que libre en esta oportunidad, diga lo que diga, aunque lo nieguen, han admitido que lo que estaban haciendo es inconstitucional. Y se demuestra que como el Congreso no es de palabras, es de votos, la oposición en esta ocasión tiene la mayoría de votos. Y la vamos a seguir teniendo en los temas electorales, porque no vamos a permitir imposiciones. Gracias, diputada Maribel Espinosa. Diputada Adriana Banegas. Adriana, diputada Adriana Banegas, también del Departamento de Colón. Ya hay presupuesto, la bancada del Partido Nacional.